Por favor, señores, estoy trabajando, ¿vale? Tampoco puede ser que ha sido dentro de este otro programa. Ahora sí, vámonos con la actualidad. Comienza la semana más larga. Vámonos con las noticias. Señores, efectivamente, empezamos con las noticias cuando son exactamente las 10 y 20 de la noche. Las 10 y 20 en punto, ¿eh? Ni una más, ni una menos. Y ojo, porque vamos a empezar con una noticita que es para ti, para mí. Una cosa es el que ha sido dentro y otra es cuando la gente va a celebrar coco, ¿eh? Dame titular, Zolvareda, por favor, porque pitada mayoritaria a los reyes y al himno. ¡Eh! ¡Shh! ¡Basco! Te estás equivocando, ¿eh? Una cosa es la broma y otra que estás metiendo la patita. Vamos a leer por lo menos las entradas. ¿Dónde iba la copa del rey? ¡Potecaquia! Señores, vamos a ver lo que le han montado al rey. Aquí lo tenemos. Una pitada monumental, que yo lo vi, digo, la corbata, que sí, que es muy clara por una camisa blanca, pero tampoco para la que le están formando. Ahora, chaval, ¿eh? Una pitada desde que entró hasta que salió. Los vascos, por favor, nosotros queremos ponerle letra al himno, queremos ponerle letra al himno. Señores vascos, de las provincias vascongadas, no tienen letra al himno. Por mucho que desempeñéis ustedes, por favor, es que están preocupadísimos en cosas estas de la independencia y no independencia, y se lían con este tema. Y no tienen cojones junto a una barbería en condiciones, que van todos a tranquilones. Señores, la caza real. Allí nos hace falta dos o tres barberos buenos. Y se quita la pamplina. No, que los vascos, que no lo sea independiente, porque Bilbao es diferente. Y vete, te va para el centro. Y en el centro lo que hay es un Madonna, un Zara, un Sprint, un Berka. ¡Uh, típico vasco todo, ¿no? Señores, la caza real. Como no podía ser una caza grande, ¿eh? Las cosas como son no la cazita real ni el apartamento real, ni el loft real, aún más, si me cabe, que me cabe tela, sino que la caza real ha respondido con un vídeo oficial que a partir de ahora poblará todo el panorama catódico y todos vuestros trivisores. Disfrútenlo, porque el rey lo ha dejado bien clarito. Ahí lo lleva. La Asociación de Reyes y Jefes del Estado que estamos hasta las narices de aguantar las pitadas de pamplina en las finales de nuestras propias copas y que no entendemos por qué vascos y catalanes súbditos de uno mismo no se llenan de orgullo y satisfacción porque uno sea tan campechano recomienda Curratur. Porque tiene unos téditos grabadores que vienen fenomenal para ver ahí, tranquilito, la final en casa, como un rey y a ver quién se atreve en Palacio a tocarme el pie también. Porque bajamos los precios en tres artículos y pico y nos podremos quedar en Palacio, Curratur, te viene bien. ¡Oh! 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 Señores, efectivamente, en nuestra caza real, en nuestra caza real, ahora que ya no está Maris Alar, que antes que lo tenía a él, a toda la gente de la caza real, los tenía ocupadísimos, nada más que buscando pantalones raros y fulgados extraños, ahora no, ahora tienen tiempo de hacer estas campañas de lavado de imágenes, que es como nuestra realizadora es capaz de captar la soledad en la que se haya sumido o sumizo nuestro Jaime de Maris Alar, ahí, todavía, esperando en el paredón de los muñecos de cera a que se le dé un final feliz, ya que nadie, nadie, nadie está siendo capaz de ejercer la fuerza suficiente para que sea readmitido en el Museo de Cera. Señores, desde aquí, seguimos insistiendo y lo recordaremos durante todo el programa, pero ahora, vamos con la segunda de las noticias, por supuesto, somos andaluces, tenemos que tocar el tema porque Chávez, con ceta, todavía no soy un inconsciente, que hay mucha gente que se acuerda del otro, Chávez, no puede hablar de democracia, dice este, Inglaterra, no puede hablar de democracia mientras sigan teniendo reyes, no tienen reyes, es uno nada más el que tienen, ¿me entiendes? Que además se le ve braguetazo gordo al lado de la ginebra. Ahora, señores, estas son las palabras literales y textuales del siempre ingenioso Hugo Chávez. ¿Cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo, reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios, ¿no te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia y tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Ahora nos ingresos. Opina, opina como siempre a su manera Mr. Hugo Chávez que dice que como los que tenemos reyes podemos hablar de democracia. Sin embargo, tú ves el final del meeting y se ve como democráticamente medio Venezuela ha decidido ponerse camisa roja de una manera que ha salido de ello. Un día que él dijo y yo que guapo Benito con las camisas rojas y ya los chavales por agradar ¿cómo no serán de agradable en Venezuela? Que ya todos los tíos con camisas rojas y todo el mundo dice ¿por qué? No, yo con gila muero. ¿Me entiendes? Señores, ojo porque si vamos a tocar política hemos intentado pasarlo por alto pero seguimos insistiendo. No queremos que caiga en el olvido y mira que nos gusta Alaska pero no queremos que caiga en el olvido don Jaime sé que nos ves sé que nos sigues nosotros también a ti y no solo a ti sino que también sol go on recuérdenle a la gente la campaña recuérdensela por favor recuérdensela que no quieran recordársela ya le habían condenado a ver los toros desde la barrera pero a muchos no les era suficiente el pobre muñeco de Marichalar sonreía sin saber que su futuro sería coger polvo en un oscuro sótano todos los periodistas quisieron ser testigos directos pero nadie absolutamente nadie hizo nada por defenderle salvo nosotros la semana más larga presenta una campaña para restituir la honra de un gran muñeco el muñeco de Marichalar un muñeco que nunca le hizo daño a nadie mira que carita él nunca lo haría readmisión ya porque el muñeco de Marichalar somos todos